Dime guagua guagua Viejito, eh... Mala mía yo estaba buscando una pieza del carro Me mandan a hacer un trabajo Al compañero allá, tu sabes el maestro Entonces tuve que irme de una vez Porque el me dijo que soy urgente No, pero nos vemos ahí en un ratico Nos vemos ahí en un ratico Claro que nos vemos ahí Deja a ver Déjame ver que lo que es Espera, déjame guardar entonces esta tola Y manguna microusi Y Oye, maestro, lo puedo ver acá, pues De esto, mangacinco Ah, nada, mangacinco más Ay, ¿quién que está ahí? Oh, shit Que matemática Que matemática, esta no es pantera Rai Rai Anda panterosa hoy Ajá Anda gatubela Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Oh, shit ¡Estás rápida! ¡Déjame! Me equivó la trompa de ahí, ahí Como un gatito ¡Déjame! No, 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 anda con los refugativos Yo te estaba poniendo a prueba Eh, ok, 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 ok Vamos aquí, que hay un hombre, lo digo que invitándome a una boda Si hay que ir a una boda, suelta de aquí ¿Ander está? Pero ahí llegó una Mercedes ¿Qué es lo que es mío? ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Qué tal? Estamos bien, Dios me lo bendiga Le habla el pastor Bayo Vaneso aquí Ah, no, es un placer Dígame a ver Dígame a ver Eh, ¿qué tal? No, eh, bien, lo que estaba echando gasolina y lo vi a ustedes ¿No le gustaría ir a una boda a ustedes? Ajá No, en verdad Eh, porque tenemos, tenemos que saber, estamos en Joseo ahora mismo buscando Buscando unos materiales que nos indicaron Pero si tuviésemos tiempo, sin duda vamos para allá a comer, no le las no Sí, comida tienen por ahí Ah, no, pero la llevamos a comer Ve a la boda, ve a la boda, a buscar y con una cartera grande y tú traes, fuá, fuá, fuá Sí, yo tengo un bolto aquí, vamos, vamos Oye, ya a la boda, maestro, mande un par de platos de comida, lo que vamos resolviendo algo aquí Ok, 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 perfecto Dele, 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 nos la traes para atrás, por favor El pastor Bayo Vaneso aquí Tiene por ahí buena El pastor Bayo Vaneso Dile, dile que no, dile que no vayan a ver, vete, vete, busca la vez, que ahorita la secuestran por ahí Vayan a vaina Ay Ay Déjame ver almacén Tenemos ya 10 paquetes de bala aquí Vamos a separar varios de 10 Adivinen El diato, ¿y cuánto que dura esa boda del hueso? De 10, ahí está, varios de 10 Ay, que bacanería Que bacanería Conchale, pero que bobo con esta vaina Ahí está Entonces lo que están de 80 y 35 Esto lo pegamos, lo traemos para acá atrás 1, 2, 3 de 10 Yo creo que ya Nos ponemos ese aquí Ese aquí Y ese aquí Y ya Ya, ready, ready, ready Ven, 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 mando una tola de esta, toma ¿De dónde fue yo la puse? Deja a ver ¿De dónde fue yo la puse? Deja a ver ¿De dónde fue yo la puse las tolas? Sí Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que espérate? Ah, no, no, que ya yo no voy a ir ¿Para dónde no? Tú no vas por ahí Nosotros vamos ahora a hacer un trabajo Ah Toma La bala, me faltó, dale, Damián Toma, agárrate de eso Guau Ay, pero yo siempre no lo vea, espérate Tranquila, que él está lejos Maestro ¿A mí o a quién? Toma, toma la munición ¿Cuál caja? Yo cogí 30 Son 10, 10 cajitas, 10 Adivinen Bueno, me fui sin esa vaina Vámonos, sí Déjame ver ¿Pero cómo que sí? Es que el palo no pudo ver Me dijo el lugar Pero no lo encuentro Estaba incómodo ¿Cuántas balas coge esto? 10, 10, 10 de 20 Está bien 10 por 20 son 200 Con 10, con 200 balas está bien 10 cajas Toma Tú cogiste ya entonces Chaleco, sí, el chaleco Yo se lo voy a repartir ahora mismo No, no, no De 10, de 20 en 20 Voy a poner un paquete de 10 aquí Y tan amas le entregó este Y esa tola A topo Mala mía, mala mía Dígame, a ver maestro, ¿qué hizo al final? Eh, maestro Yo, eh Quité el nombre a la señorita Pero si usted quiere déjame el suyo Para yo llamarlo cuando esté en la Mira, el celular está descargado ahora mismo Eh, ah, bueno, si usted quiere ¿Usted sabe cómo ponerla a cargar? Pero usted me contacta con ella Yo tengo que ir a comprar un cargador Eh, no, por aquí mismo Déjame, déjame comprarle uno Acerta que yo le dé uno Bueno, pásenmelo, sí, pero... Déjame yo, déjame yo comprarlo, no, práctico Agárrese de ahí, maestro ¿Qué es lo que él me va a dar? Eh... No, no, yo no bebo, yo no... Yo no bebo, venga, no me dañe, no me ponga corrupto ¿Qué va a hacer eso, maestro? Que eso no le hace nada No, eso es malo para la salud Beber Contanos a beber entonces No, nos apures, mire, déjame beberme una vainadeta ¿Qué? 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 ¿Qué deja ver? Un bocho de plan Ah, no, pues eso... Eso es bueno, eso del colmadón Sí, eso es de allá, de allá Ese del Cisco Rubiroso, el dueño de ese colmado Sí, eso es de ahí, es un flow Dele para allá, dele para... Nosotros le vamos a caer la voz, déjame, le vamos a caer ¿De dónde es la ubicación? Eh... Mierda, eso es... Déjame ver, dame un segundito ¿Para el norte? Ya, tenemos que ir, ¿eh? No, eso es para aquí mismo, la ciudad Ah, pues está bien, déjenos ir a buscar una vuelta Y nosotros venimos para atrás Y yo pregunto, nosotros llegamos Está bien, está bien Dele, está todo, dele para allá Vamos Toma ¿Cómo? Venga, maestro Déjame, déjame todo Ok, péguense, ma Dele a ella, que yo tengo Venga Celodito, maestro Démelo para acá, venga Eh, tranquilo Démelo para atrás Tato Te lo doy para atrás ¿Todo usted ahí? Ahí está Ahora déjame la mano Una pregunta ¿Esto tiene silenciador? Pa' si yo disparo ahora mismo No tiene, no Ya, a ver Una pregunta, ¿dónde tú compraste la máquina? Ahí, venga el otro Venga, venga los demás Venga los demás Venga los demás Venga los demás Ah, va, la tenga, tenga Ella sabe dónde la venden, maestro Ella sabe dónde venden la máquina Toma, chora Ya está, ya está Toma Ven, ven, ven Toma Este no tiene qué? Ese es un mismo chalecalo Que no tiene chalecalo Déjame guardar esta vaina y nos vamos Nos vamos de una vez Tenemos que organizarnos más rápido en bacanería Ok, shift Cuatro Shift Dos Ahí están los chalecos y nos fuimos con dos ¿Tienen hambre ustedes? Ahora ¿Tienen hambre? No, no, no Sí, yo tengo un poquito de hambre, pero vámonos ahí Vámonos ahí Sí, yo también, saco un tipo de comida Tiene la guarda ahí Miren, cojanlo de aquí, cojanlo de aquí Cojan uno y uno y coman tanto de una vez Porque es que la comida se vence Ah, bueno, no, pues yo no voy a coger nada Yo estoy, yo estoy en falta, ven De aquí mismo, de acá ¿Se vence? ¿Cómo que el tiempo? ¿En qué tiempo? De una vez, si no tiene un bulto para guardarla, no... No lo puede tener Velo ahí Velo ahí Wow Se le daña Ay, ¿qué hice? Ahí, nos bebemos esta vaina Y nos comemos algo y nos fuimos de una vez a hacer trabajo una Freddy, si sale bien Freddy, si sale bien Por ahí, ahí mismo Vámonos Eh, no, no ¿Cuál es el botón? Aquí, aquí El culito estaba aquí No, no, no El culito estaba Ahí, el equinito en la goma Ok Tienes tres rayos, guarda dos En la goma, apégate En verdad, dame guarda dos, sí Sí, 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 sí Demasiado lento, ¿no? Fue el topólogo que nos retrasó un buen rato Porque andaba por ahí buscando una vaina Yo no sé qué era lo que él estaba buscando En bacanería, yo creo que era una mácara Yo creo que era una mácara que él estaba buscando Sí, eso, amigo Vámonos, vámonos de una vez Que estamos perdiendo mucho tiempo, en verdad No le voy a mentir Vamos a dejar este vehículo aquí Yo tengo, yo compré uno Déjame dejar este equipo con una Cherokee Espérate, espérate No te apete, no te apete, no te apete, quédate ahí Musculito X para poder apiarte Apiarte ahí, dale Musculito X Ya Fuímonos Fuímonos, fuímonos, fuímonos de una vez Fuímonos, fuímonos Fuimos Vehículos Demon Hawk Vámonos Vámonos, hasta sin mácara, terror, no andamos en miedo No, no te arrogan Bueno, maestro Señorita, velo Usted no tiene miedo porque usted tiene más calor ahora mismo Olvídate, porque tú el que no vea, nosotros lo vamos a batir Vamos para la ubicación, vean cuál es la vuelta Es recuperar una G-Wagon Esa G-Wagon, no le den ni una bala Oye, tiene que llegar intacto, no de paquete Eh... Faltamos, en verdad, nada más vemos cuatro aquí Me dijeron que podían haber alguna vez cinco a ocho personas Normalmente cuando me dicen eso, tienen que haber dos o tres más O sea que probablemente nos enfrentemos a diez gente Tenemos que valer cada uno de nosotros por dos Como quien dice, para que la vuelta salga bien O sea, vamos a tratar de cuidarnos y de hacerlo inteligente Vamos llegando No, no hay miedo No, no hay miedo Vamos a hacerlo inteligente Recarguen sus tolas ¿Están recargadas ya? Uh-huh Ni tío Traten de hacerlo inteligente Porque cuando se gata la bala, pues recarguen estas vainas Son más complicadas que el DH Hay que durar un buen rato Uh-huh No sabemos, no sabemos Nada más me dijeron que hay que sacar una G-Wagon un día ahí Apaga la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Sí, vamos a apagar a la luz La envergada Intelinencia como cero normal, prácticamente Exacto Vamos a entrar aquí, cualquier cosa estamos confundidos ¿Pueden escuchar por la radio? Sí, sí, señorito Ok Mira la aire de guapo Ay, sí ¿Dónde? Es ella Se parece, pero es ella Es tan fácil, tiene que haber algo Tiene que haber un marco, sí, aquí ¿Algo que tiene que haber? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponernos aquí, comodica, fumando un cigarrillo Esto en posición de salida Pero no estaba ahí igual Mírala allá adelante Frente, frente a nosotros Nos ponemos aquí, diga, fumando un cigarrillo Venga, diga, fumase un cigarrillo Yo estoy igual Pero vamos, dale Puntale Yo tengo que recaigar No me puede meter la guapo Usted no ha recargado, maestro, bobo No, porque usted me la dio y yo de una vez monté Wow, yo lo dije ahorita por el camino Vaya, Ricardo De la equina allá al fondo De la equina, dale para allá para el fondo De la equina Creo que hemos llegado Antes de que todito Pero que todito Que yo no sé quién más Que viene para acá Lo que hay que verificar la zona Vamos a verificar Si, si completamos esta misión, Pantera Usted hace novia mía Está bien Tranquilo que Nelly Nelly no es celosa Maestro, yo no permito que usted me le falte a Nelly No, pues yo no le estoy faltando Nelly Quién sabe, ahorita ya me lo acepta Y vivimos los tres juntos Con lo peligroso es que Nelly Que le da machetazos Maestro, pero Pérez Porque en verdad Me vas a poner una musiquita ¿De qué buena información? ¿De quién le preguntó? El tema que yo Pero, pero Mi pregunta es ¿Quién dijo que yo que no soy su novia? No, pero no No obligado No obligado Usted ve Yo me sé cotizar también Nelly mejor que ella Para estar conmigo tiene que soltar a la otra Es que llegó ahorita, eh Oye Oye esa vaina Está limpio Súbete en el vehículo Te cubrimos Súbete Sacamos Recargue, maestro Me caigo ahí ya Sacamos Dale ¿A quién le vamos a disparar? ¿A quién aparezca? Te estamos cubriendo Le dejé la puerta abierta Dios mío ¿Se disparan? ¡Vienen los gringos! ¡Vienen los gringos! ¡Ven los gringos! ¡Ven los gringos! ¡Ven los gringos! ¡No, no puedo! ¡Me matan! ¡El hueso! ¡Me están lambiendo! ¡Ven los gringos! ¡Me hicieron! ¡El puntero! ¡El puntero! ¡El puntero! ¡Ay! ¡Se me atravesó, maestro! No way Me matan Está loco Qué bendita misión Me ha complicado Me la envié Me tiré para el agua El hueso ¡Ay, mi madre! Dime que no hay desangrado Por favor Abortamos Tan vivo Aborten, aborten ¡Ay, Dios mío! Papá, Dios Por aquí, no, no es por aquí Es por el otro lado Tirar los polis Tirar los polis Tirar los polis Yo espero que los polis no se metan En esta vaina Que no se metan Que no se metan Ojalá que no me den tiro, loco ¡Ay, mi madre, compadre! ¡El hueso! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá, Dios! ¿Y qué fue que me metió ese bendito hombre? ¡A mí, que una G-Wagon! Vamos a ver Espérate A ver qué yo puedo hacer Espera que este tanque de gano explote Tú estás bien ¡Ay, ay, ay! ¿Usted me escucha? Sí, sí, sí Espérate ¡Párate, párate, hombre de Dios! ¿Cómo me paro? Ah, pero que él está vivo Él está vivo, Dios mío Él está vivo Aló Maestro Acaba de pasar algo con lo que yo no contaba La policía se nos acaba de tirar Y estamos peleando contra dos enemigos Hay par de mis personas abatidas De mi gente abatida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se tiró la policía Son demasiados, son demasiados Vienen arriba de mí Mande refuerzos si usted puede No way, loco Me va a ruchar a la poli, brother ¿Dónde está? Está por aquel lado, creo Yo me lo voy a mandar, brother Yo me lo voy a mandar pa'l agua Me lo voy a tirar pa'l agua Me lo voy a tirar pa'l agua Me lo voy a tirar pa'l agua Bueno, me van a agarrar a laquil ¿No? Está loco, brother Oye, esos gringos buceando ¿Me escucha? Caballero, no tengo más personas Ahora mismo que puedan asistir allá A volte la misión de momento No hubo daño del vehículo Ni nada por el estilo No, no, el vehículo no sufrió daño Pero sí se tiró la policía Hay par de mis gente abatida Pero yo manejo la situación No se preocupe Yo voy a tratar de solo A ver si puedo completarla La policía no creo que entren Con esos mercenarios que están ahí Los mercenarios se las ponen Ojo policía Se las ponen Ah, pues está bien Pues yo, yo, yo Yo le hago intentar Yo le hago intentar Completar la misión Pues yo todavía estoy Bueno Me siento con fuerza Si usted cree que usted La podía hacer completa De lo contrario Abandoné la zona Dele, está bien Ok Ok Si la policía no se mete Si la policía no se mete Yo le voy a decir Ey Mierda, que nada más batían a la gente Bro Bobo, bobo, bobo Bobote Ellos saben dónde yo estoy Ellos saben dónde yo estoy Ay Ay, Dios mío Papá, Dios Dame fuerza Yo voy a ver si puedo Cachar a los muchachos Ay, mi madre Creo que ya, creo que ya Creo que ya Sí, sí, sí Creo que ya Creo que ya Que me parece Le di en montado Fue Salte, espérate Que tengo que esperar Que esta avena se complete Gigi 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 Dame un MS Llamame un MS Y esperamos que lo atiendan Cualquier vaina Arrancamos de aquí con todo Se fue ella ya La señorita Maestro, tranquilo Que lo vamos a ayudar ahora Maestro, tranquilo Ah, pero mira Y esas armas Llama a Rigi Bobo, Bobo, Bobo 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 Tú estás loco Yo no me voy a quedar aquí Bobo Ábrete Bendita puerta No way Saliendo, gente Eso no estaban ahí, loco El hueso Por esos mercenarios No andan en nadie No andan en gente Mira lo que pasó Que tira Algunos centímetros Más tarde No, la pueden entregar A la parte Dilo, con verdad La pueden entregar La pueden entregar En vaganería Si yo me hubiese ido De aquí Yo por no dejarlo Botado a ellos Loco, puto Como yo soy Pensando en los pana Y que para llamar un MS Para mí que lo habíamos matado A todo Que él sabía yo Que iban a llegar más, brother Yo me sueño eso Y me mando Hoy se cumplen dos años Desde que se subió El primer video Ucredite para el canal Es mi segundo aniversario En la Javi Company El video de mañana Es mi video número 167 Que buen dato Que nadie me preguntó Jaja Duro, brother Se le quiere Usted es mío Como quiera Se le lleva Se le lleva en el Cora Vamos a ver si me atienden aquí Aleluya Ay, Dios mío ¿Nada? F Todo el mundo se puede hacer Una F en el chat Y en bacanería En bacanería Sería otra Pues ya se pusieron alguna Imagino Y ese no es Ah, no Ese es el del taller De allá Pero ese no es Reyes Ey, y este caballero ¿Qué tiene? Déjame irme Ese no es ninguno De los muchachos míos Ese no es Nah Damn, loco Que es al auto Y yo, eh A ver si hay un garaje Aquí Ay Dios mío Yo estoy más o menos ¿Y usted? Ay, ay Venga, usted está malo Venga, vamos a llevarlo Venga Oh Ay No, no Pues yo estoy No es apuro No es por eso Se ha hecho caíte Es un hombre fuerte Él es para atrás Venga, venga No te preocupes Ah, pero Que estoy bien ¿Cómo está? Bueno, está bien Vamos a ir ¿Usted, doctor? Doctor, ¿y por qué usted Me está poniendo la mano Allá abajo Como que está Tranquilo, palo Estoy chequeando Ah, ok ¿Cuál es su numerito, bro? ¿Se está mejor ya? Mmm Estamos mejor Ahora sí, gracias a Dios Estamos sin verlo ¿Cómo se siente bien? Mmm Eh Entonces, señorita Ustedes me dijeron Que necesitan radio ¿Me dijeron? Ay, estoy aquí en nuestra comunicación Usted tiene su celular ahí Caballero Para que me lo pase El número Déjame un segundito Para yo Chau Creo que esta vaina De ahí, compadre Mi gente Necesitan alguna ayuda ahí Estamos bien Gracias a Dios, maestro Gracias Muchas gracias Qué bueno, qué bueno Qué bueno Vamos Maestro, ¿qué pasó, maestro? Yo no sé Yo me desperté en el hospital Y ya Mira ese Ey, diablo, mira Y esa mata Ay, por eso fue Que le dio una baile Un mareo Lo traje en conto y mata Para que vean Qué fue lo que lo mareó Y este, el ambos Este, el ambos del pana Es el hueso Sí, del hombre Ah, mira Ahí, ¿dónde está? Mira, presentate a alguien Saludos, muchachones Ese es mi prima Oh, su prima Hola, prima ¿Cómo tú estás, Yori? Hola Oh, fuck Reventadísima Me duele Vuelve Yo no me lo puedo soñar Pero yo, guay Lo voy a intentar de nuevo En verdad Ay, guay También le doy un abrazo Le paso ¿Qué más necesitan? Dame un segundo Estamos mejor ¿Qué más necesitan? Me desperté en el hospital Yo le voy a decir a Reyes En verdad ¿Tú necesitan que lo llevan? Uh, vamos para la boda Sí, sí Bueno, yo no sé Tienen vehículo ¿A ver, Andro? Dime a ver, mamá Dime a ver ¿Usted, tú ¿Tú vas para la boda? La última llamada fue a él Me da un dolor de cabeza de pinga Saludo, bueno Déjame ver, maestro Me lo estoy llamando nuevamente Porque fue la última llamada que hice Imagino que Usted debe tener idea De lo que sucedió Porque me desperté en el hospital Ok, ahora eso Me da todos los indicios Que no pudo completar la misión Déjeme yo ver ¿Qué puedo hacer Con los sheriffes A ver si me hacen un trabajo allá Ay, Dios mío Eh, acá Le voy a refrescar la memoria Usted tenía una misión Que vergüenza Tiene que Capturar un vehículo En la zona del muelle Ese vehículo Tendría Drogas Y armas Veo que no pudo completar la misión Y veo que no me está dando la talla Para realizarse Este tipo de acciones Yo voy a verificar Voy a mandar a una persona Para ver si el vehículo está ahí todavía Le voy a dar una segunda oportunidad Eso le iba a decir ¿Usted cree que usted lo puede hacer? Sí, sí, no hay problema Eso le iba a decir Sí, no, papá Eh, no, un error lo comete cualquiera Pero ya dos veces Si yo le fallo de nuevo Yo mismo le digo que Que soltemos en banda Bueno Yo le especifique Que tiene que tener Sumo cuidado Ya que son Mercenarios Los que tienen ese vehículo Capturado Ok Desde que ese vehículo Ingresó al muelle Con Algunas cosas Ellos lo capturaron Y me están pidiendo Cuatro millones A cambio Ah, pero lo están chantajeando Está bien Exacto Yo podría resolver De una manera más simple Pero ya que usted Se ha puesto a disposición Yo quiero Como quien dice Utilizar la vara de medir Para ver cuál es su calibre Para próximos trabajos Está bien No se preocupe Déjeme entonces yo de nuevo Ejecutar Está bien Me avisa cualquier cosa Ok, no hay problema